El 16 y 17 de mayo se realizarán las finales interregionales de tenis de mesa en el Polideportivo de Pérez Celedón desde las 8.30 de la mañana. Para el jueves 16 será la categoría C y para el viernes 17 de mayo será la categoría B. Los ganadores pasarán a la final nacional. El domingo 19 de mayo será la tercera edición de la carrera de Santa Rosa en Pérez Celedón. La salida de esta prueba de 10 kilómetros es a las 7 de la mañana. Este año el mensaje de la competencia es evitar más femicidios en la zona sur y en el país. La joven de corredores Fiorella Vásquez fue escogida por la Federación Cosarricense de Atletismo para ser parte de la selección nacional sub-18 que estará en el Campeonato Centroamericano en El Salvador. El Campeonato Centroamericano